¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz? ¿Germinó la semilla del cielo azul? Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar. Mueve el mundo con gracia, le ves bailar y con él el escenario de mi hogar. Mar bandera de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Mueve el mundo con gracia, le ves bailar y con él. Mueve el mundo con gracia, le ves bailar y con él. Mueve el mundo con gracia, le ves bailar y con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!